Nos conectamos amigos desde el distrito de Chilca, el Girón Bolognesi, cuadra 5, donde el día de hoy se han detenido otros sujetos que intentaban trasladar alcaloide de cocaína. 11 paquetes de alcaloide de cocaína. Vamos a conversar con el general en relación a este tema. Sí, la policía viene trabajando, realizando una serie de operaciones policiales en diferente especialidad. En este caso, personal de inteligencia e investigaciones de la región Junín ha tenido conocimiento sobre un traslado de droga. En esta situación, se ha procedido la intervención de tres personas con la incautación de un vehículo y además de ello, una mochila conteniendo 11 paquetes, al parecer cocaína, como ustedes están observando en la prueba de campo, ha salido el resultado positivo para cocaína. En ese sentido, este es un trabajo más que da resultados por parte de la región policial de Junín a través de sus órganos de inteligencia e investigaciones. ¿Se sabe de la procedencia y el destino de esta droga? Ustedes han visto un delfín, esa es una marca característica que viene del Brahe, y vamos a ver en el proceso de investigación. Estamos acá, con el Ministerio Público, realizando todas las diligencias necesarias a fin de poder determinar claramente qué es lo que ha ocurrido exactamente y todas las personas que están involucradas. Inclusive hay un inmueble donde vive uno de los involucrados y que vamos a hacer registro, vamos a hacer todas las diligencias con el representante del Ministerio Público. ¿Hay presencia de cárteles internacionales aquí en Huancayo ya? Cárteles no existen en el Perú, no podríamos decirlo. Existen sí organizaciones criminales de tráfico y de drogas, y que sin duda alguna utilizan Huancayo, utilizan esta región como zona de tránsito, zona de acopio, y por lo tanto, zona de distribución de drogas, y por lo tanto, nosotros estamos allí trabajando con los órganos de inteligencia, que tengan investigaciones para poder golpear a estos elementos que tanto daño le hacen a la salud de los ciudadanos. ¿En la casa se ha podido importar algo más? Vamos a hacer registro todavía, esto con el Ministerio Público y también el abogado del detenido. General, ¿cuántas personas estarían involucradas? En esta intervención que se ha realizado, existen tres personas que están detenidas, las cuales están en proceso de intimidación. En ese sentido, están haciendo todas las diligencias necesarias con el representante del Ministerio Público, y además de ello, se le ha pedido también a su abogado. ¿Cuánto tiempo de seguimiento tiene ya la ruptura de estas personas? Acá, lo importante es que esta es una acción de inteligencia e investigaciones del personal de la Policía Nacional. Estamos realizando las diligencias necesarias a fin de poder esclarecer adecuadamente todos los seres y las personas que están involucradas en esta circunstancia, en este delito que constituye el delito de tráfico y luces de drogas, y de alguna manera le hace tanto daño a los ciudadanos. ¿Cuántos ladrillos se habrían encontrado el día de hoy? Son 11 paquetes, 11 ladrillos, como usted bien le señala, que de alguna manera habrían sido traídos desde el BRAE. Ustedes han visto la muestra de un delfín. Esta marca es una característica de una organización criminal. Han sido las palabras del general Alejandro Oviedo. Nos encontramos en la cuadra 5 del Girón Bolognesi del distrito de Chilca, donde se han encontrado a tres sujetos que intentaban trasladar 11 ladrillos de alcaloide de cocaína en esta mochila azul que ustedes pueden ver. Se ha aplicado el reactivo correspondiente y ha dado el color turquesa positivo para alcaloide de cocaína. Es un dibujo de delfín, entonces hace presumir que se habría producido en el BRAE estos 11 ladrillos de alcaloide de cocaína que eran trasladados y estaban pasando por la zona de Chilca.